Así nace, se hace y se oye un Megamix. ¿Qué es un Megamix? Un Megamix es un millón de mezclas. Veámoslo y oígámoslo saliendo de las propias manos de los más destacados creadores de mixes y Megamixes de Europa. Ellos son Tony Peret y José María Castells. Su más reciente maxi-single directamente, gracias a la importación una vez más, una noche más en It's Your Time. Tony Peret, DJ, hombre de radio, hombre de música, ilustra musicalmente las más modernas tendencias del momento. Tony Peret nació en Barcelona en 1964. Su afición por los montajes musicales despertó en su propio hogar junto a sus hermanos, aficionados también a estos menesteres. En 1981, a los 17 años, fue contratado como técnico de sonido por la emisora Radio Miramar. Otra emisora, la entonces Radio Minuto y ahora Radio Tiempo, lo contrató ofreciéndole la oportunidad de alternar sus cualidades de DJ con sus aptitudes de radioconista. Tony Peret se estrenó así como locutor, DJ y animador de música disco, creando montajes, mezclas y configurando nuevos conceptos musicales. Al poco tiempo, la productora discográfica Max Music lo contrató para realizar la grabación del Max Mix 3, junto al también creador de mixes y megamixes, José María Castells. José María Castells, hombre disco. La música es su vida. José María Castells nació en Barcelona en 1965. Su extraordinaria afición y su imaginación musical le llevaron en el verano de 1980, justo cuando cumplía 15 años, a entrar en el mundo de la discoteca, al ser contratado como segundo DJ por una importante discoteca barcelonesa. Su buen hacer profesional le ha conducido a actuar en varios locales de renombre. En 1986 sería Tropics de Lloré y en 1987 la discoteca Chic de Rosas, donde coincidió con el que hoy es su partner, Tony Peret. Actualmente alterna los veranos en Maddox de Playa de Aro y en los inviernos la discoteca Memphis del Vallés. Tony Peret y José María Castells, nadie pues mejor que ellos para contarnos cómo nace, se hace y se oye un megamix. Hola, nos encontramos en el estudio donde grabamos el Max Mix. El estudio se divide en dos partes. La parte analógica, con los platos giradiscos, que deben contar con pitch o regulación de velocidad. La mesa de mezclas, con 32 canales y 16 subgrupos, y ecualización por cada canal. El magnetófono a bobina. El magnetófono de 24 pistas. La platina de cassette. Los altavoces y monitores. La parte digital la constituyen los samplers. Ordenadores. Teclados y sintetizadores. Módulos multitímbricos. De efectos. Y cinta digital o DAT. Vamos a mostraros algunos de los efectos que habitualmente realizamos. Para conseguir este tipo de efecto, vamos a utilizar el primero de los golpes rítmicos del Maxi Single de Bizarre Inc. Playing with Knives. Lo vamos a grabar tantas veces como sea necesario, para conseguir el efecto de repetición o redoble. Cuando ya tenemos los golpes grabados, procedemos a la localización del principio y final de cada uno. Los marcamos con el lápiz graso. Una vez marcados todos los fragmentos que se necesitan para hacer el efecto de repetición, se coge la marca del final del primer fragmento, se corta, y a continuación se busca la marca del principio del siguiente fragmento. Se corta igualmente la cinta por la marca. Se unen ambos trozos lo más cerca posible, sin que se monten los extremos. Se coge la cinta adhesiva, se coloca y se pega. De esta forma, va quedando unida la cinta, y así, sucesivamente. Este es el resultado de unir los dos primeros fragmentos. Oigamos, ¿qué sucede si unimos 20 fragmentos? Para el montaje digital, utilizamos el sample. Vamos a ver cómo funciona. Una vez tenemos el programa introducido, vamos a buscar el modo sample, que es el que nos permite grabar las muestras. Ahora, buscamos un espacio libre en la memoria. En este caso, vamos a utilizar el número 11. Seleccionamos la frecuencia. Y le asignamos el tiempo estimado de lo que va a durar la muestra, o palabra que vamos a grabar. Asignamos también la tecla original. En este caso, escogemos C2, que corresponde a la primera tecla de la izquierda del teclado. Ya tenemos el sampler preparado para recibir señal. En este momento, soltamos la frase en el punto donde deseamos grabar. Apretamos el botón izquierdo del ratón, y grabamos la muestra. Una vez grabada, la veremos representada gráficamente en el modo truncate, mediante el cual podremos cortarla por el principio y por el final. Ya tenemos las tres palabras de la frase in the house grabadas en el sampler. Hemos asignado cada palabra a una tecla distinta del teclado. In the house. In the house. A partir de estas tres palabras, realizamos una secuencia con la ayuda del ordenador. Utilizamos un programa que ofrece la posibilidad de grabar en 64 pistas. Creamos un patrón a través del modo de grabación paso por paso. Sabemos que las tres palabras se encuentran debidamente situadas. In, that y house. Escuchemos ahora el resultado final de la primera secuencia. Utilizando esta como base, podemos crear otra mucho más complicada. Escuchemosla dos veces para asegurarnos que es correcta. In the house. 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 Llegó el momento de la verdad. Vamos a escuchar el resultado. La secuencia de voces encima de una base rítmica. In the house. Esto es un scratch El scratch consiste en mover rítmicamente, hacia adelante, hacia atrás, un disco Si se mueve únicamente el disco, se consigue el efecto de scratch europeo Y si se mueve el disco y al mismo tiempo el potenciómetro, se consigue el scratch americano Si combinamos diferentes velocidades y diferentes scratches, se consigue un scratch completo Con el máster grabado en cinta de edad, ya podemos ir a la fábrica Iberofon, industria especializada en la fabricación de soportes sonoros Es la única en España que dispone de la maquinaria para la fabricación del compact disc Estamos en la sala donde se efectuará el corte del cobre Es el primer paso para la producción del disco microsur Después de haber colocado el cobre en el torno La señal sonora que proviene de nuestro máster en edad Se convierte en movimientos que realiza la aguja o estilete grabador encima de la placa Creando así el microsurgo Las virutas sobrantes se depositan en este recipiente Una vez efectuado el corte, se procede a verificar la calidad del surgo Ya terminada la fase de mastering, veamos como la placa de cobre se convierte mediante un proceso de galvanizado en un estampador Esto es lo que gracias a esta máquina se va a convertir en un disco La pasta de vinilo es prensada y etiquetada Siguiendole la fase de pulido Y finalizando con el proceso de enfundado En este momento vamos a grabar el máster del cassette El proceso se inicia con el cortado y bobinado de la cinta virgen Aquí se desarrolla la parte de ensamblaje y de montaje de lo que es la cinta de cassette La fase siguiente es la duplicación de la cinta a alta velocidad Una vez grabada, se procede a introducirla en la cassette Y finalmente ya solo nos resta el estampado y el empaquetado Con lo que se concluye este proceso de fabricación Aquí, en esta cinta de sistema Umaki, es donde se graba el premastering del Compagny La fase siguiente es la elaboración de la matriz En una sala completamente esterilizada Le sigue la galvanoplastia La preparación de matrices estampadoras La preparación de matrices estampadoras La preparación de matrices estampadores La preparación de matrices estampadores La preparación de suspensiones indigencias Y ahora, la técnica más reciente y delicada en la fabricación de un soporte sonoro, el Compact Disc. En un material de policarbonato se moldean los microsurcos del disco compacto. Tras una extracción robotizada del Compact Disc, se procede al metalizado por la cara opuesta para permitir la reflexión del láser en la lectura. Para la protección del disco compacto, se le aplica una laca por procedimiento centrífugo. El paso siguiente es el etiquetado por tampografía. Todos los discos son analizados por un láser escáner con una precisión del 100%. La caja de plástico, el papel o libreto y la bandeja con el compacto se unen en la máquina infundadora a través de un sistema completamente automatizado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bien, os hemos explicado el proceso de fabricación de los soportes sonoros y también los principales efectos que una vez combinados dan forma a un Megamix. ¡Ah! Y si no quieres pasar calor este verano, ponte esta gorra con aire acondicionado y energía solar. Tony Peret y José María Castells nos lo han contado y nos lo han demostrado. Así es como nace, se hace y se oye un Megamix. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video